Yo, R.A.J.S. Cruz del Mieldo Estre, C.U.R.B.A. For Delay, D. For Life Mujer, por cada instante que vivo a tu lado Por cada momento que toco tu cuerpo Quiero experimentar estas sensaciones por mucho tiempo Tu día es mi camino Yo, quiero de tu aroma y de tu mirar Quiero de su lado los que me hacen volar Que el tiempo es lento cuando yo aquí te tengo Quiero de tu aroma y de tu mirar Quiero de su lado los que me hacen volar Que el tiempo es lento cuando yo aquí te tengo Cariño, te no quiero que me entregues sin pensar Porque me has llevado a un mundo nuevo Que no existía, que no conocía En el transcurso de los días doy todo Y a fuego lento la nube me siento Te llevo aquí adentro Y ya no quiero que acabe mal Yo sé que tú eres mi vida Yo te siento Y ya no puedo más aguantar Ya no te puedo explicar Lo que siente mi corazón ya Lo que tu cuerpo y caricias provocan Y ya no puedo más aguantar Ya no te puedo explicar Lo que siente mi corazón ya Lo que tu cuerpo y caricias provocan Yeah, quiero de tu aroma y de tu mirar Quiero de su lado los que me hacen volar Que el tiempo es lento cuando yo aquí te tengo Quiero de tu aroma y de tu mirar Quiero de su lado los que me hacen volar Que el tiempo es lento cuando yo aquí te quiero yo decir Amarte solo a ti entregar ese sentir lo que tengo para ti Tu eres baby solamente a ti te puedo yo decir que tu eres para mi No te alejes por favor te quiero a mi lado Me llevaste hasta el fin te quiero junto a mi No me canso de mirar, mirarte ya no te irás jamás, jamás, jamás Tu me tienes como loco quiero besar de tus labios poco a poco Quiero navegar en el mar de tus ojos Abracarte cuando tengas frío Susurrarte que te amo al oído Quiero ser parte de tu historia Quiero amarte y quedar registrado en tu memoria Decirte a toda hora que yo te amo de cora Tu eres mi preciosa, la única my loba Y ya no puedo más aguantar Ya no te puedo explicar Lo que siente mi corazón ya Lo que tu cuerpo y caricias provocan Y ya no puedo más aguantar Ya no te puedo explicar Lo que siente mi corazón ya Lo que tu cuerpo y caricias provocan Y él, quiero de tu aroma y de tu mirar Quiero de esos labios que me hacen volar Que el tiempo es lento cuando yo aquí te tengo Y él, quiero de tu aroma y de tu mirar Quiero de esos labios que me hacen volar Que el tiempo es lento cuando yo aquí te tengo Que el tiempo es lento cuando yo aquí te tengo Que el tiempo es lento cuando yo aquí te tengo